¡Suscríbete al canal! Y bueno, iniciamos este programa del Quilombo desde la Bloquera Socialista Pedro Durán en la Comuna Socialista Ataroa. Pues bien, este espacio realmente es un placer para mí comenzar este programa desde acá, que ha sido un espacio construido por el Poder Popular. Y bueno, en esta oportunidad, antes de comenzar, como lo hacemos todos los programas, queremos aclarar un poco de dónde viene ese nombre del Quilombo, queremos reivindicar a nuestros compañeros y compañeras africanas, que bueno, durante la época de la colonia, durante la época de la conquista, pues bueno, fueron sacados de sus territorios y traídos al continente americano, donde fueron esclavizados y bueno, tratando de librarse de los mal llamados amos, de los que creían que eran dueños de sus vidas y de su fuerza de trabajo, pues decidieron liberarse e irse a unos espacios construidos, espacios de libertad, y precisamente nosotros queremos reivindicar esa palabra Quilombo, que más se usa, digamos que de alguna forma hacia el sur de nuestro continente, y que en Venezuela los conocemos como cumbe o cimarronera. Y bueno, ya para entrar un poco en el tema, tenemos dos invitados, estaremos hablando un poco sobre los trabajadores y las trabajadoras en revolución, los trabajadores y las trabajadoras organizados. Y bueno, conmigo se encuentra Edward y se encuentra Orlando, quienes son trabajadores, cada uno va a explicar de dónde viene, qué está haciendo, cuál es la organización de alguna forma que represento, son voceros de qué espacio. Entonces, Orlando, que es el invitado. Muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Orlando Vera, pertenezco a la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Campo y la Ciudad y la Pesca del Estado de Lara, y a su vez trabajo en la empresa Cidetur Planta Lara, una empresa que está en proceso de expropiación, y pertenezco a la organización sindical CISPLAR, que hacemos vida junto con los demás camaradas que desarrollamos labores en la empresa. Muy bien, Edward, que es así como el anfitrión. Bueno, sí, le damos la bienvenida a que este programa se haga hoy acá, en el espacio, como usted lo llamó, de construcción del poder popular. Le damos la bienvenida a todos, a Lara TV, al camarada sindicato bolivariano de Cidetur, y esta oportunidad que nos da Lara TV para nosotros explicar un poco de lo que ha sido esta organización acá, y lo que nosotros hemos logrado y lo que vamos a seguir logrando en lo que va a ser este desarrollo de este proyecto, el proyecto nacional Simón Bolívar. Muy bien, nosotros para entrar en detalle en este programa, nosotros queremos saber de alguna manera qué reivindicaciones puntuales ha alcanzado la clase trabajadora en estos 13 años de revolución. Sabemos que la clase trabajadora, que desde los sindicatos, que desde diferentes espacios, los trabajadores independientes también tienen un trabajo que ha sido durante muchos años, pero que, ¿cómo se han concretado esas luchas en estos 13 años de revolución? El que quiera. Bueno, ha sido un acumulado histórico por más de 100 años de luchas en Venezuela, y a nivel internacional, más de 200 años de la revolución industrial que produjo cambio, en mayo de 1886 en Chicago, producto de las luchas, de la cantidad de trabajadores reivindicando la reducción de la jornada, y otros aspectos importantes, de los cuales hoy nos beneficiamos todos los trabajadores a nivel internacional. Aquí en Venezuela, producto del proceso político que lideriza nuestro comandante presidente, Hugo Chávez Frías, que ganó las elecciones en 1999, aperturó un proceso diferente de inclusión de la clase obrera, pero esto puntualmente, a raíz del 2002-2003, en el paro, en el golpe de estado del 11 de abril, y en el paro petrolero del 2002-2003, le dio una participación importante a la clase obrera y a los trabajadores, los cuales, los trabajadores petroleros, aperturaron y arrancaron la industria petrolera paralizada, por la derecha fascista. Primera vez en la historia donde una central de trabajadores, CTV, y un sector de PEDE Cámara, PEDE Naga, Consejo de Comercio, se unen para liderizar un paro y paralizar la economía de un país. Entonces, digamos que han sido, históricamente, pues, se han logrado bastantes cosas durante todo esto, durante estos 13 años de revolución, concretamente en el caso de Edward, cómo estos 13 años han logrado darle origen a las empresas de producción social, donde el mismo pueblo organizado es el que decide poner a producir, en este caso, pues, que estamos en una bloquera, un material tan importante para la construcción, y en un momento histórico como este, que es la misión vivienda, que ustedes gran aporte le hacen a esta misión. Bueno, sí, ha sido muy importante desde el punto de vista de nosotros ir construyendo con nuestras propias fortalezas lo que va a ser el desarrollo de la comuna y de las comunidades, porque este proceso se viene dando a través de todo el territorio nacional. Nosotros la semana antepasada estuvimos en Bocono, haciendo una visita allá, y allá también están unos camaradas con una empresa similar a esta que está aquí, porque es una experiencia que se viene duplicando por todo el territorio nacional. Importante que nosotros sepamos que este es parte del inicio de lo que va a ser el socialismo, porque nosotros nos acostumbraron anteriormente, antes de que llegara la revolución, de que nosotros obedecíamos, era lo que decía el patrón, y nos íbamos hacia un lineamiento netamente de un capital, de un capitalista. Ahora nosotros nos vamos hacia un lineamiento que nos da un colectivo, trabajamos por el colectivo y para fortalecer estas actividades nosotros nos unimos, nos unimos y cada consejo comunal va proponiendo, cada trabajador, y aquí trabajamos siete personas por ahora, de las doce que vamos a integrar esta empresa, siete activos y cuatro que son de la parte de Contraloría, ¿verdad? Y nosotros, todos los que trabajamos acá, estamos conscientes de que estamos construyendo un modelo distinto. Esto del trabajador sin patrón. Y bueno, Orlando, tú como, digamos que ya vienes de esta lucha concreta que me estás diciendo, que están tratando de nacionalizar, de alguna manera, si de TUR, ¿cómo ha estado un poco ese proceso? Lo que sabemos es que la nacionalización de las empresas, que pasar de capitalista un poco a que los obreros puedan tener mayor participación en las empresas, ha sido también un logro de estos 13 años de revolución. Sí, es esto, transferir el poder hacia la clase obrera de una forma u otra, y articular la economía nacional, ya que estábamos en una economía prácticamente de puertos, de exportación de materias primas, lo cual los países capitalistas del imperio compraban a bajos precios y nos traían los productos terminados. A través del Plan Simón Bolívar, 2007-2013, 2013-2019, trae como consecuencia el rescate de todas las industrias y materializar aguas abajo el desarrollo industrial de nuestra república, de nuestro país, de Venezuela. Generar fuentes de empleo, generar riqueza, generar estabilidad y, por supuesto, dignificar al trabajador, donde humanizar el trabajador. Son uno de los aspectos más importantes y más resaltantes de este proceso revolucionario, el cual se está construyendo el socialismo en base a todas estas situaciones que se están dando a nivel nacional, que es el rescate de empresas como, podríamos citar aquí en la región, Alentui, una empresa que estaba en manos del capital privado y donde se puede decir que la explotación, donde esto se violentaba todas las leyes, la constitución y actualmente pasa a manos del Estado y se inició un convenio con Mercosur para un intercambio comercial y producir determinados 5 millones de productos que se van a exportar hacia los países de Mercosur. Bueno, sabemos entonces que la clase trabajadora, pues, motoriza el país, produce para el país, que, digamos que, bueno, convierte la materia prima en cosas que realmente necesitamos como pueblo, en este caso, bueno, los bloques para las viviendas. Entonces, un montón de cosas que, bueno, que realmente la clase trabajadora sustenta, honestamente, la economía del país. Entonces, bueno, esto ha sido el primer segmento de El Quilombo. No se aparten del televisor, que en pocos minutos, pues, vamos a regresar porque nos vamos a identificar el canal y seguimos con esto que ha sido, que es el programa sobre los trabajadores, las trabajadoras organizadas, las trabajadoras que, bueno, que en revolución han alcanzado estas luchas que en el primer segmento estuvimos conversando. Bueno, ya saben, vamos a un corte, vamos a identificar el canal y en un momentito regresamos. 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 Regresamos.